Música Hola mis amigos de Youtube, hoy les vengo con un nuevo video, y hoy volvemos con el tema de, top. Ya saben quienes me van a ayudar. Es genial volver con el tema de top, es mi favorito. A mi me encantan los tops, ya quiero saber cual es el tema de hoy. Yo también, estoy muy ansioso por el tema de hoy. Bueno sin decir mas, bueno comencemos. Este es un, top 7, de los misterios del argumento de Dragon Ball Super. Que bueno que volvemos con videos de Dragon Ball, jejejeje. Con el anuncio del retorno de Dragon Ball a la televisión, se abren muchos dilemas, y dudas con respecto a la trama principal de la serie. En principio, la nueva serie volverá para recoger el argumento que finalizó tras la batalla de, Majin Boro, con lo que la primera duda impera en nuestra cabeza. El número 7. El mundo Dragon Ball GT ya no sirve. Sería extraño, ya que las películas que se han ido haciendo posteriormente, se han hecho teniendo en cuenta aquel argumento, y supervisadas también por Akira Toriyama. Te toca pan. Que bueno, un top de Dragon Ball Super, esto va a ser entretenido. El número 6. ¿Conseguirán generar nuevos enemigos a la altura? Teniendo en cuenta que Toriyama quien estará al frente del proyecto, parece de recibo pensar que volveremos a tener a un gran Frezer, o monstruo o Boo por ahí, pero realmente será difícil igualar a cualquiera de ellos. Si alguna cosa ha demostrado Dragon Ball a lo largo de su historia, es que no le importa recuperar personajes del pasado para hacerlos más temibles, o incluso amigos de Goku. Te toca tío Goten. Por ahora Dragon Ball Super, me está gustando, jejejeje. El número 5. ¿En qué fase de Super Saiyan se puede convertir Goku? No nos engañemos, una de las claves de Dragon Ball, era la capacidad de superación que tenía Goku, ante la adversidad. Cuando parecía que estaba todo perdido, siempre aparecía Goku, con una tercera, o cuarta fase, teniendo en cuenta su evolución en Dragon Ball GT. Creemos que Goku, aún podrá encontrarse con nuevas fases de evolución, y volvernos a sorprender. Verdaderamente, espero con ansias sus nuevos diseños, después de volver a evolucionar. También deberán resolver el tema de la muerte de Goku, porque en principio, vive en el otro mundo emprenándose. Te toca Trunks. A mí no me gustó mucho Dragon Ball Super, por ahora. El número 4. Y Gohan, Goten, y Trunks. Estaban llamados a ser los nuevos temibles superguerreros, y acabaron siendo secundarios de lujo. Aunque en la última parte de la serie, con Buu, tienen cierto protagonismo, tanto el hijo mayor, como el menor de Goku, han aparecido en GT, y en las películas como acompañantes a los verdaderamente protagonistas. Veremos si Toriyama, los recupera con el objetivo de que sean protagonistas, o continúan siendo secundarios ayudantes, con superpoderes. En el caso de Trunks, hijo de Vegeta, parece un poco más claro que continuará teniendo protagonismo. Personalmente creo que es uno de los protagonistas clave, de la segunda parte de la serie, y tiene un carisma especial, que mezcla lo mejor de Vegeta, y Goku. Soy el mejor de todos, jejejeje. Te toca Gran Son Gohan. Mierda, ahora termino tercero, cada vez peor la puta madre. El puto número 3. ¿Tendrá algún tipo de protagonismo U? Recordemos que al final de Dragon Ball Z, Goku le pidió a Edmada Yosama, que reencarnará la fuerza del monstruo U en un niño. Ese niño es U, que sale brevemente al final de la serie, y en algunos capítulos de Dragon Ball GT. En un inicio, si Toriyama incluyó al niño, fue para darle algún tipo de papel protagonista, debemos entender que volverá con fuerza en Dragon Ball Super. Te toca Pan segunda, jejejejejeje. Bueno, algún día se iba a terminar la racha de primer lugar, me cago en todo. El número 2. ¿Qué pasará con el corazón oscuro de Vegeta? Lo siento, pero no estoy nada de acuerdo con el Vegeta sensible, jejeje, que nos han mostrado en GT, y en las películas. La conexión de amistad, en enemigos que han vivido desde el principio, Goku y él, fue un recurso que siempre ha querido explotar Toriyama. No sé qué pasará con Vegeta, pero siempre he tenido la impresión de que es una historia inacabada. Te toca Tío Goten. No lo puedo creer, después de tanto tiempo, me vuelve a tocar el primer lugar, estoy muy contento. El número 1. Las esferas del dragón, están muy explotadas, cambiarán de recurso, Por último, queda saber qué papel jugarán las famosas, Esferas del dragón, en esta nueva serie. En GT, se intentó volver a los inicios, con Pan, Goku, y Trunks, y la verdad es que los fans, pedíamos algo más que insectos, como diría Vegeta, y el señor Pilaf. Creo que si vuelven a ser protagonistas, deberá de ser una idea verdaderamente original, si no, es mejor dejarlas para cuando las necesiten. Te toca hermano. Bueno, acá terminaríamos, jejejeje. Espero que les haya gustado el vídeo, like y suscribirse si les gustó, y no se olviden de comentar el vídeo que les pareció. Bueno, me despido. Chao. XB. Esta vez no pude terminar primera, pero me gustó mucho el top. Bueno, nos vemos. Chao. XC. Sí, terminar primero es muy genial, jejejejejeje. Bueno, me voy. Chao. XB. Estuvo muy bueno el top, espero que Dragon Ball Super no sea un fracaso. Bueno, me retiro. Chao. XB. XB. XB.